y ya lo malen este rafael estamos a unas pocas horas de entrar en purín de irnos a escuchar la amiglada la fiesta más vamos a hablar hoy cómo aplicar el mensaje de la amiglada el mensaje de purín en nuestras vidas qué mensaje podemos ver en la amiglada diferentes tipos de mensajes que nos enseñan la amiglada ahora es cómo vivir ahora nuestras vidas eso vamos a hablar un poco hoy cómo la oración hace efecto cómo estando bien o mal hay que orar eso lo vamos a aprender de la amiglada vamos a hablar la importancia d cambiar las cosas con la oración y como amor de hay cambio todo para bien a través de la enseñanza de la oración de eso es lo que vamos a hablar hoy y vamos a empezar con una parte que hice que molde hay sabía que ya había terminado los profetizados 70 años del imperio de babilonia para la redención aún no se presentaba piensa así vamos a dejar y sabía había una progresía que había dicho que había dicho que después de 70 años el pueblo de israel iba a volver a israel pero la redención no se presentaba ahora dice incluso así o lo que quiere decir incluso así o lo incluso que él sabía que supuestamente iba a llevarla llegar la redención y no ha llegado él ha sido así o lo aprendemos de eso que incluso aunque nosotros esperamos la redención que hachén ya nos ha dicho que nos va a que nos va a ayudar que si hacemos las cosas bien las cosas van a cambiar y no llega a esa redención y todavía seguimos estancados y no llega a lo bueno incluso así tenemos con él aunque la redención no haya llegado tenemos que seguir orando también dice ahora y molde hay también sabía que el plan de amán fallaría y ahora que aprendemos de eso incluso si las cosas no van bien o sabemos que ya ayer nos prometió que no va a redimir tenemos que seguir orando no es porque ya hay o porque las cosas se ven bien o un poco bien o vemos un poco de salvación o ayer no nos dijo que nos va a redimir ya por eso hay que quedarse con los brazos cruzados y no orar no hay que orar incluso si las cosas no van bien si parece que la redención está llegando o si parece que está todo perdido la redención no va a llegar hay que seguir orando ahora vamos muchas veces nos pasa y esto es a todo porque no conozco una persona que no le pasa esto que oramos anhelamos esperamos la salvación de hache en nuestras oraciones que se contesten esperamos ver milagro y qué pasa nada y seguimos y no pasa nada y ninguna respuesta ninguna contestación de hache en ninguna mejora eso nos pasa a todos no hay nadie aquí que no le pase eso hemos estado luchando durante años con las mismas dificultades y no pasa nada y no pasa nada ayer no envía la redención y oramos y no pasa nada y no cambia nada y pie y comienzan las preguntas en nuestra cabeza acaso no le importa ayer lo que estamos pasando o acaso nuestras plegarias no cuentan nos hacemos esas preguntas o para qué sirven entonces nuestras plegarias y rápidos tenemos el pensamiento de dejarlo todos de dejarlo todo de abandonar todo no me cansé de orar voy a dejar de orar no puedo seguir orando esto no hace nada no cambia nada ayer no me escucha ayer no me quiere la redención que prometió que él nos dice no llega y como vemos al principio cuando comencé el video que dice que hemos dejado incluso cuando la profecía era que después de 70 años nos iban a sacar del exilio de Babilonia y no había pasado Mordejai oró e incluso cuando sabía que el plan de Amán fallaría Mordejai siguió orando siguió orando con Hashem pidiendo a Hashem solo importa que las cosas no vayan como queramos como expliqué ahora que no pasa nada no vemos ninguna respuesta no hay contestación no hay mejora no llega la redención pensamos que a Hashem no le importa que nuestras plegarias no cuentan y que no sirven tenemos que seguir orando ahora ahora vemos vamos a la Megillah que Amán oprimió al pueblo judío y tuvo un plan para ideal para aniquilar al pueblo judío completo imagínense como estaba el pueblo en desesperación así nosotros nos sentimos en nuestros días nos sentimos que los días están dominados por Amán descendiente de Amalek y Amalek es el que pone la duda esa fuerza espiritual es el que pone la duda en nuestra cabeza esa mala inclinación nos sentimos que nada nos va bien que no hay redención que no hay salvación que el decreto se va a cumplir que vamos a morir que no hay salvación pero no podemos hacer sentirnos de esa manera ahora esperamos oramos como estaba diciendo y no pasa nada incluso 70 años de espera y aún la redención no había llegado el templo seguía en ruinas vemos que ya pasó el tiempo que estamos tanto tiempo orando años orando y la redención nos estamos desesperando y vemos que se burlan de nosotros sentimos que la mala inclinación se burla de nosotros nuestro alrededor se burla porque estamos buscando el camino de Hashem porque somos judíos la gente se burla porque llegamos aquí porque hacemos cosas que ellos no entienden y creemos que Hashem se olvidó de nosotros y eso pasó en ese tiempo que Rey Haberosh ¿qué hizo? se burló del pueblo judío usó la ropa del congengador usó los utensilios del templo sagrado pero como que todo esto está pasando ¿dónde está la redención? ¿por qué? pasan estas cosas perdemos el control y ahí viene la falta de fe y nos olvidamos de Hashem y nos olvidamos de que todo lo que ha hecho Hashem hasta ahora todos los milagros que ha hecho en el pasado y ya que le quitamos fuerza a Hashem como si él sí él no salvó en el pasado pero ahora él no puede es muy grande el problema de ahora y ahora él no nos puede salvar eso no es así pero como ya ha enseñado nuestro sabio y nuestro sabio nos ha enseñado que hay que seguir orando hay que seguir con la plegaria hay que seguir apelándole a Hashem como si fuera un juicio estamos presentando un caso al juez que es el Rey de Reyes que es Hashem para que anule ese decreto como hizo Mor de Hai que nos enseñó podemos ver ejemplo en la Meila como hay que ir y presentarse a Hashem para cambiar un decreto y como tenemos que seguir anhelando una y otra vez pues al final Hashem nos ayudará Hashem nos prometió y nos promete porque la Torah es eterna que nos va a redimir nos redimió nos redimió y nos va a redimir pronto va a mandar a su gusto y verdadero Mesías que no ha llegado todavía pronto va a llegar seguimos no importa cuánto hay hayamos tratado o hayamos tratado no importa cuán seguido hemos comenzado de nuevo o ni cuenta cuántas veces oramos y no se contesta hay una clave aquí que tenemos que tener bien claro y es que ninguna plegaria se pierde ninguna oración que tú has hecho durante tu vida que llevas diciendo ah pero yo llevo orando por esto a la persona que está viendo en el video le vino a la mente ah yo llevo orando por esto ciertos años cierto tiempo y no se me contesta eso no quiere decir que tu plegaria se perdió ninguna plegaria se pierde 70 años estuvo el pueblo de Israel en exilio en Babilonia al fin y al cabo Hashem envió la redención Hashem Vega Hashem se mueve por senderos misteriosos aunque aunque aparentemente ya se supone que llegue la redención y que es que vino supone que llegue la redención y que vino lo que hizo lo que hizo Amán planeando aniquilarnos que supone que venga la redención y lo que viene es peor y lo que viene es más fuerte y más cosas ninguna plegaria se pierde jamás y te vemos aunque parezca que ya la plegaria no hizo efecto debemos comenzar cada día y seguir orando sin parar todos los días todos los días es algo de constante ninguna plegaria se fuerte se pierde pues porque porque el secreto de la redención de la aparente salvación o redención que nosotros estamos esperando está oculto de nuestra vista y la redención espiritual o la redención espiritual está oculto es un secreto nosotros no sabemos cómo va a llegar Hashem la va a enviar como siempre nos ha ayudado a veces parece que está llegando yo siento que Hashem me está enviando la salvación he sufrido tanto yo siento que Hashem está enviando la salvación pero no llega a la salvación y dice ah pero es que la oración es mía yo repito y repito porque esto es que ponérselo en el cerebro hasta que todo el tiempo lo que pensemos esto para mantenernos positivos y mantenernos alerta porque es una guerra constante Hashem es el que cuenta las plegarias como hemos dicho en un otro video y como dice nuestro sabio para cierta cosa que queramos obtener tenemos que acumular cierta cantidad de plegarias Hashem es el que cuenta las plegarias y aún no sabemos no he demorado lo suficiente por esas cosas que queremos cada plegaria que nosotros decimos es un paso hacia adelante tú tienes que verlo así no puedes verlo como que si no se te contesta la plegaria es un tiempo perdido no se puede ver esto así hay que ver como que cada plegaria que nosotros damos es un paso hacia adelante hacia la redención pero nosotros tenemos que ver la redención somos humanos y a veces tenemos que ver todo con nuestros ojos para ver ah pues está bien así me envío la salvación pero no sabemos qué está pasando atrás de nosotros porque nosotros ahora mismo yo estoy aquí esto es un cuarto hay una pared hay otra allá hay dos más nosotros yo veo lo que está pasando aquí yo veo lo que tengo atrás porque lo veo por la cámara y veo lo que está al frente porque lo estoy viendo con mis ojos pero lo que pasa después de estos cuartos después de esta casa donde yo vivo este apartamento de la carretera más abajo en la ciudad otros estados otros países en el cielo nosotros no nos estamos viendo so Hashem sabe lo que está haciendo y Hashem mueve todo de manera misteriosa y en un momento él lo puede cambiar todo y cuando vuelve y oras y vuelves atrás y te pasa esto mucho que oramos quiero mejorar y vuelvo y damos tres pasos para atrás y volvemos y oramos y sentimos que estamos un poquito avanzando y volvemos y damos unos pasos hacia atrás no puedes perder no podemos perder la esperanza tienes que comenzar otra vez y ahora te pregunto ahora puedes preguntar pero como yo voy a comenzar como yo voy a a seguir orando con que fuerza si cada vez que oro o muchas de las oraciones que he hecho no me las ha contestado con que fuerza yo voy a tener para orar después de tantas de soluciones o tantas oraciones que no se me han contado que hacemos vamos a hacer unos aquí nos dicen rabino dice una forma de cómo crear ese deseo de nuevo para orar y para empezar de nuevo y es tenemos que comenzar a agradecer a Hashem por solamente hecho el privilegio que tenemos de orar de hablarles a Hashem y pedirle cosas eso solamente es un privilegio tan y tan grande que nosotros tengamos un padre y nosotros podemos pedirle algo y el no nos dé eso nada más es algo tan grande para nosotros darnos fuerza y darnos ánimo y conseguir y seguir orando el hecho estoy cero de la garganta no he comido todo el día estoy despierto a las 3 de la mañana y no he comido nada no tengo sed tengo hambre ya mismo se acaba el ayuno me quedan cuánto me quedan una dos dos horas y media para acabar el ayuno seguimos y darnos fuerza por el hecho de que podemos orar de que nos escucha pensar en es una cosa bien buena que nos va a dar fuerza cuando las oraciones que estamos hablando en este momento no se nos contesta pensar si te vas a pensar en lo que ya Dios te ha ayudado antes piensa en lo que en los momentos difíciles de tu vida que ha salido de ello pues eso es Dios que te ayudó hasta ahora pues piensa en eso y eso te va a ayudar y te va a dar un poco de positivismo y vas a empezar a levantarte y vas a comenzar de nuevo y vas a poder comenzar a orar y vamos a empezar a tener fuerza y al final vamos a ver cómo hemos progresado y cómo hemos obtenido cosas y cómo hemos cambiado con cada plegaria que hemos hecho en nuestra vida una cosa que dicen nuestros sabios que cuando no entendemos nada o cuando nos vienen pensamientos de falta de monada o que perdemos la fe o no creemos en que Hashem está ahí es que se nos quita el conocimiento se nos quita el conocimiento al quitarnos el conocimiento ¿qué pasa? se nos quitan de la mente hace la malignación hace que se nos olvide todo lo bueno que ha pasado antes de este momento todas las salvaciones que hemos tenido en nuestra vida y al quitarnos el conocimiento perdemos pero ahí tú vas a levantarte vas a empezar a estar fuerte y vamos a ver que la redención llegó antes y va a llegar entonces vemos cuando veamos la redención vamos a entender que nosotros no conocemos los cálculos de Hashem como ya se creía que ya han llegado 70 años del exilio en Babilonia pero nosotros no conocíamos los cálculos de Hashem y fue en el tiempo de Hashem sobre eso es que si nosotros vemos ahora que no llega la redención no quiere decir que no va a llegar es que no ha llegado el momento de Hashem por eso ahora vamos para el otro lado de la plegaria ya hablamos de seguir orando cuando las cosas nos van mal como darnos fuerza como las cosas no son como nosotros queremos aprendimos de Mordejai que se ora incluso cuando parece que no va a haber redención incluso cuando sabemos que la redención va a llegar y las cosas no van bien tenemos que seguir orando ahora tenemos que vamos a hablar de rogarle a Dios por nuestras necesidades tenemos que adelantarnos a lo que necesitamos o a la salvación que necesitamos en el futuro ejemplo de esto que voy a dar ahora es fulano de tal se llama Roberto a ver si no un nombre Roberto de aquí a dos días Roberto va a tener un accidente de carro Dios libre pero si de esta hora él todos los días le dice a Hashem Hashem protégeme ya del cielo se dijo que Roberto iba a tener un accidente de carro Dios libre pero de esta hora estamos Roberto le está pidiendo a Hashem Hashem líbrame de todo mal Hashem líbrame que no me pase nada malo que no pase ningún accidente cuídame en el camino cuando estoy en la carretera cuídame en esto nosotros vamos cambiar ya sea de ese decreto que se emitió pero como nosotros no vemos todo nosotros tenemos que orar hacia adelante seguir orando por el futuro no solamente por el presente vamos a orar por el futuro y ahora en este en este ejemplo había gente que decía en esos tiempos cuando Amán emitió el decreto cuando pasó el decreto que iban a aniquilar a los judíos había gente que decía no hay necesidad de orar eso lo vemos que hay gente que dice en estos tiempos dice lo mismo Dios nunca hará eso nunca dejará nunca dejará que Amán logre su plan nosotros somos el pueblo elegido para bien o para mal la voluntad de Hashem siempre la que permanecerá sí nosotros somos el pueblo elegido Hashem puede hacer que las cosas no pasen pero nuestro deber es orarle a Hashem Hashem nos dio esta herramienta vamos a usarla para nuestro beneficio esto es una herramienta que si la usamos correctamente podemos tener muchas salvaciones tenemos que orarle a Hashem no parar tanto en los tiempos aparentemente malos como en los tiempos que vemos que todo sale bien tenemos que seguir orando por el futuro tenemos que seguir anhelando mejor anhelando la redención pidiendo a Hashem que nos cuide siempre tenemos que pedir y rogarle a Hashem ahora vamos a hablar ok es bien importante dar gracias pero es bien importante exclamarle a Hashem en el problema o antes del problema así gracias a Hashem por todo pero eso no quiere decir que nos vamos a orar hay que saber diferencial entre dar gracias ser agradecido si somos agradecidos pero eso no va a parar de clamarle a Hashem que necesitamos la salvación porque es la realidad tenemos que orar a Hashem ok y ahora las constelaciones Amán consultaron las constelaciones consultaron los sismos del zodiaco fueron los astrólogos y que vieron no había esperanza para nosotros todo estaba a favor de Amán y vemos y vemos en el Hikutei Moarán el Rabin Ackman dice que las constelaciones ya están escritas pero nosotros con el poder de la plegaria podemos cambiar todo y eso lo vemos en la Torah en el caso de Abraham cuando Hashem le dice que va a tener un hijo Abraham sabía que era que no podía tener hijos que eran y Hashem le dice sal afuera y mira al cielo las constelaciones dicen algo pero yo soy Hashem y yo puedo cambiarlo todo aunque las constelaciones decían que todo iba a ir a favor de Amán Hashem lo puede cambiar todo dice el Hikutei de Rabin Adán la voluntad de Hashem es la que prevalezca eso no importa lo que digan las constelaciones lo que digan todos los demás nosotros con la relación podemos cambiar todos pero ahora vamos a darle vuelta a esto y vamos a denme un segundo que buscan un papel ok vamos ahora si seguimos pero incluso al orar debemos conocer los límites de nuestra plegaria y a que me refiero conocer los límites de nuestra plegaria cuando debemos hemos dicho tanto que con nuestra plegaria podemos cambiarlo todo y esto lo vamos a aprender ahora de la amiguita de Mordejai y de la reina Esther como ellos le oraron a Hashem que fueron las palabras que ellos le dieron a Hashem para cambiar todas las constelaciones de las estrellas todo lo que estaba escrito en el cielo todo se cambió como ellos lo oraron y como aprendemos de ellos la manera correcta de orarle a Hashem que muchas veces la redención no llega porque no estamos orando de la manera correcta muchas veces que necesitamos ciertas oraciones muchas veces que todavía nos toca obtener eso pero muchas veces nos toca obtener algo pero porque oramos de la manera incorrecta no se nos da y como aprendemos ahora de Mordejai y Esther como pidieron ellos por favor Dios en aras de ti no es mérito a nuestras plegarias ellos fueron totalmente humildes sabiendo que no merecían nada por favor Hashem en aras de ti en aras de Hashem no en aras de nosotros no es mérito a las plegarias que estamos haciendo no lo merecemos nada tenemos que ir así donde Hashem y para recordar estos dos puntos de vista que hemos hablado hoy del tipo de plegaria que hay la medida la medida tiene el estatus o tiene la forma de las dos plegarias la leemos de dos formas la leemos de alabanza a Dios sabiendo que Él escucha nuestras plegarias y la leemos como un ruego a Dios que no nos consideramos rectos con nuestras plegarias con o sin nuestras plegarias no nos consideramos nunca rectos debemos considerarnos que no debemos creernos que somos los más grandes siempre debemos ir humildes donde Hashem y en los momentos más oscuros de nuestras vidas tenemos que aprender eso lo aprendemos de la Megillah que debemos orarle a Hashem en el momento más oscuro que parezca que todo está perdido que la redención no ha llegado pasaron 70 años la redención no llegó el pueblo de Israel todavía estaban en cautiverio en Babilonia heredas pero yo estaba haciendo todas estas cosas tan feas las bendiciones del templo se vestía del templo hizo orgía se vistió con la ropa del sumo sacerdote debemos seguir orándole a Hashem y aprendemos que nunca debemos seguir sentirnos completamente cómodos ni seguros de que ya hicimos lo suficiente que estamos haciendo lo suficiente que no tenemos que orar y que Hashem nos va a salvar no tenemos que seguir orando y seguir suplicándole a Hashem bueno salís Purim que tengan un lindo Purim que pasen mucha felicidad este sal y Alana van a venir van a enseñar su disfraz espera espera déjame hacerla que te las enseño te las pongo ahora para que la gente las vea ¿ya están listas? ya wow espera Adilana vamos a esperar un momento denme un segundo ¿qué haces aquí? so happy Purim happy Purim Adilana es una calada una novia en la fiesta no me mueva mucho que se me cae la cámara Adilana es una calada una novia en la fiesta que vamos a ir ahorita por la noche mañana hay otros disfraces y el viernes hay otros disfraces Baruj Hashem muchas fiestas y Sara es un gumball machine ¿qué es eso en español? ¿sabes lo que es? un vamos a ver un chicle ajá una máquina de chicles aquí están los chicles ¿se pueden comer? no sí 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 digan happy Purim digan happy Purim váyanse por ahí gracias a todos por vernos el pelo esteo aquí gracias a todos por vernos por favor compartan el video es importante vamos a ver que por aquí quien nos está viendo hoy por aquí nos está viendo por acá nos está viendo mira mira abuela está viendo no chalo a mamá a mariano a ángel a marta a armando a chadi a marta a josé a jovanna a marco a mauro a mauro a mauro a chalón a lourdes a gaby a silva a vicky gracias me dice José que tengo una linda cabellera muy bonita lo sé mucho trabajo y por aquí tenemos a no puedo más reírme el pelo atrás que me molestan los ojos ya sé lo que pasa a las mujeres por acá tenemos a mercedes a arón a samuel a daniel a daniel debora chalón rubenia nely perdonen mi mala pronunciación de nombre a francisco a fabiana a gerardo francisco gracias 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 a todos por vernos esta cosa molesta ya tú quieres si las manos si eso lo hagamos después 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 por favor compartan el video que acuerden se ponen esta enseñanza tan importante de Puring en nuestras vidas hasta chau 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 Gracias por ver el video.